Es maravilloso saber que se voltean a ver a nuestro hospital, ¿verdad? Y que también, bueno, con esto les queremos recordar a todos que la niñez es una parte fundamental que debemos de cuidar. A punto de cumplir la mayoría de edad, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña cumple con una función primordial, la atención especializada a niños de los 570 municipios de Oaxaca. Es una tarea nada fácil, sobre todo por el bajo presupuesto que se le otorga. La demanda de atención es mucha, pero aún con estas serias carencias, otorga un servicio de calidez y calidad. MBM Televisión se sumó a esta tarea de llevar sonrisas a los pacientitos y sus familiares en este 30 de abril, Día del Niño. Vamos a empezar a entregar más de 400 juguetes a estos niños que más lo necesitan, Juan Antonio. Estamos muy contentos porque tenemos esta oportunidad de poder hacer algo con tan buenas caras y con tan buena razón. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí en esta institución carecen de muchísimas cosas. Si tú haces un recorrido a las diferentes áreas, te metes a oncología, te metes a infectología, te metes a todo este tipo de áreas, tú vas a ver cómo carecen de recursos en este hospital. De verdad, duele ver a los bebés con tan poco material, con tan pocos recursos, con tan poca ayuda. MBM pone su granito de arena. Tal vez no vamos a solucionar lo que está aquí sucediendo, pero sí vamos por lo menos a hacer que la estancia de estos niños sea un poco mejor. Y el día de mañana tal vez podemos ayudar incluso hasta su recuperación, arrancándoles una sonrisita. El hospital atiende aproximadamente 100 a 110 pacientes hospitalizados. La población que nosotros atendemos en consulta externa, pues llega a ser hasta de 300 pacientes por día. Es muy precario. El hospital trabaja con 18 millones de pesos, que es para gastos tanto de personal, pago de personal como pago de lo que es la operatividad, ¿verdad? De medicamentos, de material para todos nuestros pacientes. Pues es buena porque hemos encontrado amabilidad de los doctores, buenos tratos con los niños hacia los niños. Los doctores pues los atienden bien. Pues es muy importante que MBM Televisión, siendo una televisora que está creando vínculos con la sociedad, pues haga este tipo de eventos. Y es muy importante porque creo que en estos lugares es donde la gente tiene las necesidades. Hablaban de que hay muchas carencias en este hospital en especial y decían que pues hay cuneros que no tienen colchones. Hemos visto deficiencias en muchas áreas. Entonces creo que es momento de que no solo MBM Televisión, sino la sociedad, los políticos y todos aquellos que hoy están buscando espacios, pues que vengan a estos lugares donde en verdad se necesita la ayuda. Tenemos a diario y desgraciadamente nombrar uno solo sería olvidar a todos los demás. Desgraciadamente tenemos patologías que son de tercer nivel las que atendemos acá. ¿A qué me refiero esto? Son patologías que son crónicas y atendemos en un gran porcentaje en el hospital a niños con cáncer de diferentes tipos. Y también atendemos a pacientes neonatos, que son todos los prematuros, con enfermedades congénitas, que es como el grueso del volumen de pacientes que nosotros atendemos. Ahorita en el servicio de urgencias tenemos 10 internados, pero normalmente la demanda es demasiado. En los pasillos se hacen adicionales y todo. Llegan, llegan niños con leucemia, llegan niños con neumonía, lo que está ahorita por las temporadas, el rotaviru, las gastroenteritis, es de todo. ¡Los niños! ¡Las, las, las! ¡Bravo a todos los niños! Con imágenes de José Antonio Reyes, información de MBM Televisión.